Hay que tener mucha inteligencia para saber cuáles son los pasos a seguir, porque si no te equivocas. Mi abuelita siempre se ha encargado a darme el ejemplo de que lo más importante es la preparación. Uno solito tiene que salir adelante y más cuando uno no conoce el medio, es todavía más complicado. El nombre de la cantante Irma Lidia nuevamente está resonando en el mundo del espectáculo. Y es que precisamente han salido más evidencias de este particular caso que conmocionó al mundo entero. Y aparentemente aseguran que todo lo hizo ella por dinero. Luego de la pérdida de la vida de esta recordada cantante en manos del que era supuestamente su esposo Jesús Hernández Alcocer, nadie se pudo imaginar el hecho de que salieran a la luz nuevas evidencias que expondrían su vida, no solamente personal sino también profesional. Y es que ahora con el paso del tiempo han salido a relucir nuevos testimonios que hablan de un vínculo sentimental que tuvo la artista en el pasado. Donde además incluso aseguran había tenido hasta un contrato de concubinato. Dicho documento entonces establecía, entre otras cosas, que la relación debía mantenerse de forma privada. Razón por la cual entonces ellos no podían tener escapadas románticas a lugares públicos. Según lo que mencionan recientemente, dicho acuerdo entonces había sido firmado entre Irma Lidia y el empresario Carlos Quiñones Armendariz, quien tenía 69 años de edad y ella 19, y recordemos que además también se trataba de un hombre adinerado de tercera edad, mismo patrón que además se repetía con el reconocido abogado Jesús Hernando Alcocer. Se dice entonces que Quiñones tenía que además darle una mensualidad a la cantante, mientras ella se encargaba entonces de hacerle creer a las personas que él era su papá. Pero luego ese contrato aparentemente se había terminado, luego de que Irma Lidia le habría sido infiel a Quiñones con el cirujano plástico de ella. Según mencionan entonces la cantante y el empresario, establecieron en el año 2018 un contrato de concubinato por tres años, el cual estuvo terminando un poco antes de que el fundador del grupo Radio 13 en México perdiera la vida en el año 2020. De hecho, un supuesto trabajador del empresario estuvo asegurando, decían que eran padre e hija por indicaciones de Quiñones. De alguna manera él se avergonzaba de presentarla como su pareja, sobre todo al principio. Este documento entonces indica además que Irma Lidia había nacido en el año 1999, por lo que justamente al momento de firmarlo ella contaba con 19 años de edad. Además se habla que era un contrato mercantil de concubinato, en el que se indicaba entonces que tanto ella como el empresario ya vivían juntos. También el documento marcaba la información de que Irma Lidia tendría que recibir una cantidad monetaria mensual porque Carlos Quiñones debía cubrir los gastos de la manutención de la cantante, y aparentemente ella tendría a su disposición al menos 2.000 dólares mensuales. Sin embargo, Jesús Hernández Alcocer estuvo recientemente a través de una entrevista opinando sobre esto, asegurando que él nunca supo sobre este supuesto acuerdo que había escrito la cantante con este empresario. De hecho, en sus propias palabras, el abogado dijo Me entero el 11 de agosto de 2022 y de muchas cosas más. Creo que don Carlos y yo fuimos afectados del amor, de la soledad y quizás de una banda de aprovechadores de adultos mayores. Sin embargo, el hombre de 79 años de edad recientemente nos estuvo refiriendo al desafortunado hecho que justamente lo coloca como responsable de quitarle la vida a esta famosa cantante, ya que su defensa en estos momentos le impide hablar sobre ese tema, porque evidentemente se trata de una investigación en curso. Pero él estuvo asegurando que la cantante se encargó de desestabilizar su mente, y reconoció además que él no sabe ni siquiera con quién se casó. De hecho, habla de ella como si hablara de una desconocida, y asegura que ahora trata de descubrir quién era realmente Irma Lidia. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.